Nosotros partimos en un contexto general con algunos historiadores, con un diputado también que nos planteó su forma de ver el tema, un diputado de la Araucanía, y la verdad que después, obvio, era lógico citar a los ministros, o al ministro del interior, que era encargado la seguridad, y al intendente de la Araucanía. Lamentablemente, el ministro se ha acusado de venir el jueves, pero está con mucho interés en participar en la comisión, tiene un tema muy complejo que no puede eludirlo, pero estamos de acuerdo que el lunes vamos a reunirnos en Santiago para conversar con el ministro del interior y con el intendente de la Araucanía. Ahí lo que queremos saber, en el fondo, es qué está haciendo el gobierno, cómo ve el gobierno el tema del conflicto, y el tema de la seguridad, qué se está haciendo en ese tema en particular, cómo están actuando las distintas organizaciones dependientes del gobierno, como la policía, etcétera, para de alguna manera morigerar el conflicto que existe en nuestra región.